Este año haz un regalo original. Complementos Elena Navarro. Complementos Elena Navarro personaliza tus complementos. Camisetas, diademas, pendientes, collares. Tú eliges el diseño. Complementos Elena Navarro. Vemos que es un sueño que tenemos que perseguir y que difícilmente ha alcanzado. Que para nosotros representa a ustedes mucho lo que transmiten de lo que se ha hablado. Bueno, pues esta tarde hemos mantenido una reunión con la Federación FAPAXA. Ha sido una reunión, la verdad, que muy agradable. Nosotros simplemente tratamos de dar transparencia en nuestros servicios, como siempre hemos dicho. Y explicarles todas las dudas que ellos nos han planteado. Y bueno, aclararles también que la tasa de depuración y el nuevo recibo del agua ha incrementado, como ya hemos dicho, porque estamos prestando un nuevo servicio, que es el servicio de depuración. Que sí que es verdad que nuestro nuevo recibo, y como ya también hemos dicho, va la parte proporcional de los meses de agosto y septiembre, de facturación del tercer trimestre. Que por eso también se ha incrementado un poco más el recibo del agua. Y que, bueno, nosotros nos hemos puesto a disposición de ellos para, si vuelven a tener dudas, incluso las dudas que le han podido quedar en esta reunión, resolvérselas en cualquier momento. La gente está muy cansada de pagar impuestos y ahora, para acabarlas de empatar, se pasa un recibo con esa cantidad de dinero. El próximo recibo que se haga va a ser el normal y el corriente que debe de hacer, según los servicios y los gastos que tiene la depuración, ese recibo. Con FAPASA hay dos acuerdos, uno para estudiar las posibilidades que puede haber de reducir los costes y los gastos del servicio, y por tanto, el coste de cada ciudadano, que esa es una inquietud común que tenemos en todos los sentidos. Y luego otra, que también nos han planteado, que también es común, que es la serie de problemas que tenemos en la red de saneamiento. Fundamentalmente el problema que todos sabéis de los colectores. En este sentido, es evidente que hay tasas que cobran otras administraciones, como el canon autonómico, que todos los años se lleva dos millones de euros de Algeciras, que nosotros entendemos que debe revertir de alguna manera también para el arreglo de nuestros problemas. Es algo que se conoce y que está cuantificado, que a partir de ahí todo es revisable, puede ser o no, a lo mejor después del estudio económico, pues se ve realmente que estamos en unos precios muy asequibles. De hecho, en la tasa de Algeciras ya os digo que es común a la que tenemos en toda la comarca, e incluso inferior a la que se pagan en Cádiz o en Sevilla, ¿no? No digamos en Murcia que las tiene súper altas. Que FAPASA va a trabajar, como siempre, en diálogo con el equipo de gobierno y en este caso con el Margesa se va a visitar la depuradora para ver cómo funciona y también toda la documentación que tiene el Margesa. Se ha visto también el problema de la mancomunidad y sobre todo el problema de la mancomunidad en el sentido que es una parte integrante también y que han sido los que han programado lo del recibo, puesto que es mancomunidad, es la que lleva lo del cuidado de la depuradora. ¡Gracias!